¿Qué crédito han ganado Giovanni y Marco Fabián de cara al hexagonal? ¿Y si algún otro nombre le ha llenado y le ha convencido de lo que ha visto? Buenas noches. Bueno, sobre la pregunta, en la estructura que utilizamos hoy, la tarea de ambos era alternarse la posición detrás de Oribe o del 9 que estuviera en ese momento. Y nos parece que ambos mostraron que con su calidad técnica pueden ser muy resolutivos, pueden ser muy influyentes, aún contra un equipo como el de hoy, que presentó una estructura, por lo menos por gran parte del partido, tres defensores centrales, tres volantes en estructura 1-2 y dos por fuera. Y hay muy poco espacio por dentro. Sin embargo, yo creo que ambos encontraron el juego en esos pasillos interiores y se asociaron bien. Los dos participaron en las jugadas ofensivas nuestras más importantes. Y al final, muy esperanzador, muy alentador, porque es difícil encontrar jugadores en esa posición. Y que los dos hayan contribuido y que se les vea lleno de energía y con ganas de estar en la selección, nos parece que es una muy buena noticia para el fútbol mexicano. Sobre los demás, consideramos que Jordan, Edgardo y Jesús Gallardo, que tuvieron hoy por primera vez la oportunidad de vestir la camisa de la selección, yo creo que la playera de la selección, yo creo que fue de aceptable para arriba. En el fútbol aéreo, Jordan y Edgardo compitieron muy bien contra un equipo que no se puede dejar de menos o echar de menos, juega con Woods, que tiene experiencia en el fútbol de la Premiership, en la pelota de tenis, Eva Reed, que también juega en el West Ham. Entonces, no es fácil competir contra ellos. Y yo pienso que lo hicieron, o creemos nosotros, que lo hicieron muy bien. En juego abierto y en el inicio de la salida de juego, Edgardo fue mucho más claro que Jordan, sobre todo encontró la pelota filtrada al interior del lado contrario, en el tercio medio. Seguramente que Jordan, con el tiempo, va a mejorar en ese aspecto. Y Jesús, como extremo izquierdo, al igual que Edgardo, también nos da una esperanza y una ilusión de dos jugadores con perfil natural, muy difíciles de encontrar en el fútbol internacional y también en el fútbol mexicano. Entonces, creemos que los tres, por ser primera vez y contra este tipo de rival, yo creo que se deben de ir satisfechos de que compitieron bien contra un rival que juega un fútbol diferente al que estamos acostumbrados. Profesor, buenas noches. Mónica Redondo de Fox Sports. Estamos en vivo para la última palabra. Ahora, ayer comentaba que esos partidos le iban a servir a usted para ver realmente qué tan lejos en nivel están los mexicanos de los jugadores que militan en el fútbol europeo. ¿Qué conclusiones saca al respecto sobre lo que vio este día? Bueno, yo creo que cada caso es diferente. Entonces, hoy, por ejemplo, Jesús Corona fue exigido. Recuerdo, recordamos en el primer tiempo al minuto 15, en una pelota que nos recupera en una salida nuestra y queda de cara con él y resuelve muy bien. Y en el fútbol aéreo nos dejó una buena impresión. Entonces, esa es una buena noticia. Sobre los centrales, creo que ya hablé. Lo único que agregaría es que Hugo cada vez está más consolidado. Hoy ya tuvo una comunicación más proactiva con los otros dos. Jesús Molina tuvo una buena actuación. Nos colaboró mucho en el fútbol aéreo. Jesús Dueñas, yo creo que está para competirle a cualquiera. De huida y vuelta, polifuncional. Giovanni y Marco ya los tocamos o ya los mencionamos. Y lo de los extremos, Irving una vez más muestra que tiene condiciones para el fútbol internacional. Alan nos dejó una buena impresión, no solamente por los 20 minutos que jugó, sino por los entrenamientos, por las sesiones de trabajo. Puede aguantar bien la pelota y seguramente que va a competir por ese puesto. Entonces, en términos generales, yo creo que todos mostraron que tiene cada uno sus propias características y que ojalá cada uno en su club tenga continuidad, juegue, participe y que compita por un puesto en la próxima convocatoria. Yo creo que cada uno es diferente. Me parece que sería imposible de calificarlo por puntuación. Es un solo juego. Pero sí creo, por ejemplo, que Edgardo muestra que no solamente podemos depender de Osvaldo o de Héctor en esa posición y que les puede disputar el puesto. Orlando. Buenas noches, profesor. Acá Orlando, que está en el Servicio Informativo en Deportes. Hoy, futbolísticamente, le quedó a deber un poquito México al público, más allá que se ganó 2-1, pero quedó un poquito en lo futbolístico más a deber México el día de hoy. Sí, seguramente que siempre será así. Nos parece que cada partido trae sus interrogantes. Hoy el rival tuvo dos opciones, concretaron una. Nos parece que ofensivamente tuvimos muchas más. Recordamos la de, terminando el primer tiempo, la de Jesús con derecha que se fue por arriba. En el segundo tiempo, las transiciones de defensa-ataque las hubiéramos podido mejorar. Entonces, yo creo que de pronto con un gol más, el público se pudo haber ido más tranquilo. Pero en términos generales, yo creo que el juego fue bien controlado, bien jugado dependiendo si consideramos el rival que enfrentamos y un aprendizaje muy grande para muchos. Vamos a la señorita en la primera fila. Profe de Nashville Noticias, Verónica Salcedo. Sin duda alguna, ya vivimos esta primera etapa de preparación. Ahora viene la segunda etapa. ¿Cómo se siente? ¿Habrá alguna otra estrategia que usted nos presente como director técnico? Bueno, cada juego es diferente. Ahora vamos a enfrentar a un equipo totalmente diferente, a Panamá. No tan atlético como este en el fútbol aéreo, pero sí en velocidad y en aceleración. Entonces, vamos a tratar de entrenar, de presentar el mejor equipo posible y obviamente consideramos muy importantes los Juegos de Noviembre. Cada equipo ya tenemos el reporte de Estados Unidos. Ellos también tienen sus características y el día en que llegue ese juego seguramente que vamos a planificar para el rival que corresponde y sus propias virtudes. Tom. Tom Marshall, es ha sido un año desde que has tomado el equipo mexicano. El equipo nacional, ¿tienes la misma confianza ahora, un año después, después de todo lo que has visto, obviamente estudiando el juego en profundidad, como lo que hiciste hace hace un año? ¿Crees que todavía puedes cumplir los objetivos que fueron establecidas en ese momento? No, no, no. I'm absolutely positive that the Mexican players are, many of them, a very good level, and many as any other nation with the possibility to improve. As far as the coaching staff, we strongly believe that our objectives are achievable and that we just have to keep going, keep working, keep confident that the players themselves can perform on the field what we plan in every game. I think that's the only thing you can do with the Mexican League, and much more than today, with a number of important players that appear for the first time in the team. What is rescatable this afternoon, this afternoon here in Nashville, in the face of what comes, which is the final hexagonal, I think there are good elements that you can have in mind for the first game against the United States. Yes, of course. I would like to reiterate in the previous answers to your colleagues. I think that each one, within their characteristics, has left something positive. And now it is to see the continuity that have those players in their clubs. I hope they participate, that they are influential, that they stay in good state of health, and hopefully we can select the best group as possible. But there were things very positive today. My name is Eliud Treviño, director of the Periódico El Crucero and Radio Melodias, and I am very soon with television, but my question is, after that they have had this event so fabuloso here in the city of Nashville, do you think they would come back again again? I think so. Yes, yes. What would be the most important to us to be with other teams that are of this category? Bueno, ya es algo para preguntárselo a la Federación Mexicana de Fútbol, pero nos pareció que es una buena cancha, 40 mil o 41 mil personas, nos parece algo extraordinario. No acontece en un partido amistoso. La afición mexicana adora a su selección, entonces nos parece que ha sido un muy buen escenario y creemos que hay posibilidades de volver. Continuamos en la primera fila. Muchas gracias. Para ir a su club o a su respectivo club y competir, luchar por ganarse en un puesto y ganarse, como usted dice, muchos minutos de competencia. Y ojalá que a través de esa competencia los podamos volver a tener en cuenta. Casiro. Casiro Ollama de Telemundo Deportes. Profesor, buenas noches. Hoy sale de Capitán Giovanni, hoy toma esa decisión. Me gustaría saber qué lo lleva a tomar esa decisión de darle el gafete. Y lo vemos también en una estrategia diferente de la cual no habíamos visto mucho a usted, profesor Osorio, jugando con esa línea de tres. ¿Nos podría platicar un poco de ello? Bueno, Giovanni nos parece que está dando ese paso de convertirse en un jugador de otra o entrando a otra edad, hablando cronológicamente. Y nos parece que como responsabilidad, por lo que mostró en la semana, se ganó el derecho a ser el capitán hoy. Y ya lo hice una vez, si recuerdan, en Rusia, también yo creo que está para liderar el equipo. Y cuando hablamos de esa situación con Oribe y con Jesús, que también estaban con la posibilidad de serlo, los dos me expresaron opiniones muy valederas y entendieron perfectamente la decisión. Entonces, nos parece que por bien del grupo fue algo muy positivo. Y por bien de Giovanni, ojalá que se consolide una vez por todas como ese gran profesional que todos queremos ver en él y que sea el ejemplo a seguir de muchos jugadores mexicanos, sobre la defensa de tres, nos parece que eso no es la novedad, pero sí el resto de la estructura de los siete jugadores del campo. Entonces, puede ser con cuatro por delante de esos tres y cuatro en todo lo ancho de la cancha o como los utilizamos hoy. Nos parece que dependiendo del rival y lo que creamos que es lo más conveniente estratégicamente, vamos a tomar esa decisión. We have time for the last two of this gentleman. And right there. Buenas tardes, Profesor Claudio Villalobos, de Fútbol en la Piel, aquí en Nashville. Nos dice, lo decía el coach de Nueva Zelanda, que aunque no se enfrentó al equipo titular mexicano, él sintió que México es predecible. Que dos o tres cambios lo más él vio, pero fue bastante predecible lo que él esperaba a lo que vivió en el campo. ¿Qué opinión le merece? Muy respetable la opinión de él. Last question, última pregunta. Señor Juan Carlos, Paco Chávez de Radio El Jefe. Vimos una defensa un poco abierta por ahí. A mi parecer, seguiremos viendo cambios diversos en la defensa. Hemos aprendido durante varios partidos, los cuales le ha pesado a México, venir de atrás. Se ha sacado resultado, pero seguiremos viendo esos cambios tan famosos que lo han criticado tanto. Nos parece que Edgardo, Jordan y Hugo tienen buenas condiciones como para competirle a Héctor, a Diego, a Rafael y a Néstor por un puesto en el equipo. Y de pronto a otros que no mencioné. Entonces creemos que cada vez más los defensores mexicanos responden mejor a ese espacio que se deja con una defensa de tres, sin jugar con volantes laterales por los costados. Nos parece entonces que si mejoramos en las basculaciones, seguramente que el equipo se va a ver mejor.